No te entiendo, no te queda nada, sigues creyendo que el sol saldrá mañana, duda un segundo de tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 no me engañes más, tú te dejo atrás, 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 ven conmigo y por mí sonríe más. No te conozco, temes a lo oscuro, ves que estoy propio, pero soy tu futuro, se fue tu amigo y ahora estás perdido, No te conozco, semir no llanto, no tiene sentido, no me engañes más, tú te dejo atrás, 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 me conmigo y por mí. Gracias por ver el video.